La policía cantonada en el municipio de Entre Ríos realizó un simulacro para apagar incendios. Hoy las amas de casa se han capacitado para el manejo de los extintores. Es importante saber el uso correcto y la lectura del manómetro y el vencimiento. Yo creo que es muy importante saber el manejo de los extintores para apagar incendios. Nadie, estamos libres, puede alguna desgracia. Vamos a ver cómo es el correcto uso de los extintores. A los que nos siguen a este medio de comunicación, Radio Causacho y Coca Z Satellital, bueno, estamos acá participando de un simulacro que están organizando los policías de este distrito. Vamos a escuchar algo de lo que está explicando también el uso de lo que es el extintor. Bueno, vamos a escuchar, pero ahí está también. Vamos a escuchar primero el sentido del viento, hacia dónde está yendo. Estamos observando que el viento, el humo se está yendo al otro lado, entonces tenemos que acercarnos o aproximarnos hacia el sentido contrario del viento. Primero, el tipo de extintor que tenemos, esto es A, B y C, y el fuego es de tipo A. Evidentemente estamos viendo y el extintor es de tipo A, B y C. Entonces, ¿es útil? Sí, es útil el extintor. Bueno, primeramente ya hemos retirado la chaveta de seguridad, entonces hemos fijado lo que es el manómetro, el reloj, está marcando en verde, ¿verdad? Entonces, una vez que evidenciamos eso, el tipo de extintor, manómetro, retiramos la chaveta, hacemos una prueba del extintor, ya hemos retirado. Entonces, antes de sofocar la situación del fuego, hacemos una prueba para no equivocarnos, por decir, ahí es el incendio que se está provocando dentro del domicilio o lo que fuera, en el vehículo, etc., una pequeña prueba, por decir, ¿sirve? Sí, está bien. Entonces, nos acercamos a una distancia prudente para controlar el fuego y atacar a lo que es el foco. Está ahí y listo. Incluso es hasta que termine el extintor, hasta controlar el fuego en su totalidad. Debería de hacerse eso, pero con fines de demostración, porque ustedes, amas de casa y pobladores de Río Blanco, lo van a hacer, nuevamente enciéndanme, y van a practicar cada uno de ustedes, por favor. Hemos quitado el manó, la chaveta de seguridad, nos hemos fijado, manómetro, por ejemplo, ya has recorrido el manómetro, estaba en verde y ya se ha movido, ya está en rojo. Entonces, esto no se puede volver a utilizar. Entonces, justamente les decía eso, cuando ustedes vean un extintor, tienen que fijarse el tipo de extintor, si el manómetro o el reloj está marcando en verde, si es utilizable o no es utilizable. En esta situación, si yo encuentro un extintor en el mercado o en algún lugar que está en esta situación, esto ya no sirve, ya no tiene la misma efectividad. Entonces, ustedes no están ingresando a sofocar el incendio como se debería realizar. Bueno, de esa manera se está haciendo la explicación, el uso de extintor a las amasas de casa de Río Blanco, amigos, un trabajo importante por parte de la policía, porque esto también para evitar algún incendio, incendio, en una cocina o si no, podría ser también en otros lugares de los domicilios que viven también. Es por ello, se está haciendo este trabajo importante. Nosotros también hemos venido a acompañar. Vamos a lo que está explicando. Entonces, la señora va a llegar en el mercado. Nos imaginaremos que el incendio es en el mercado. Ya se está quemando material sólido, es de tipo A. Entonces, ella va a ver un extintor, se va a fijar primero qué tipo de extintor es. Es de tipo, aquí dice A, B y C. Y se va a fijar la chaveta, ya hemos retirado la chaveta de seguridad. Y se va a fijar el manómetro o el reloj. Esto ya es prácticamente acá. En el verde tenía, estaba hace rato en el verde. Yo he utilizado y ya ha sido utilizado este extintor. Entonces, lo que hacemos, retiramos todo eso y hacemos una prueba, ¿verdad? Para ingresar y para sofocar. Bueno, va a ser también una de las participantes. Entonces, lo que es el apagado del incendio. Vamos a ver, amigos, de esta manera, la policía boliviana acantonada en el municipio de Entrevios hace también este tipo de trabajos de cómo apagar un incendio en las armas de casa o también en cualquier lugar un incendio. Bueno, de esta manera está explicando. Ahí está el incendio. Entonces, hacemos una prueba rápida porque el fuego va a consumir violeta. Ya no tiene la misma efectividad que hace rato, ¿verdad? Mira. Ya no tiene. Ni agitándolo, nada. Entonces, hacemos una pequeña prueba y sofocamos. Ahí está, vamos a ver una de las participantes también según la explicación de la policía va a apagar el fuego. Ahí está, estamos viendo. Tienes que apagar, si no, no sirve, señor. ¡Meta, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Vamos, siga! ¡Vamos! ¡Siga! Bueno, ahí está. De esta manera se está haciendo este simulacro de apagar el fuego para que también los amas de casa, bueno, tengan este conocimiento de cómo se pueden apagar los incendios con extintor. Bueno, vamos a también escuchar. El manómetro. El manómetro. Seguidamente saco el seguro, el llave de seguro. Aquí está, lo estoy botando. Aquí está, lo estamos sacando. Posteriormente hago la prueba, ¿sí? Si está soltando. ¿Han visto? Estamos soltando lo que es el... Seguidamente hago la opción de apagar el fuego. Bueno, de esa manera está explicando, bueno, están participando también en las amas de casa. Según a lo que han explicado los efectivos de la policía, bueno, están tratando de apagar el fuego. Bueno, vamos a seguir con la transmisión. Estamos viendo que también es recomendable que tienen que fijarse los extintores si tiene una fecha de vencimiento, porque hay también extintores que ya no funcionan, por ejemplo, como esta, están haciendo la prueba y ya el extintor ya no funciona. Entonces, eso es lo que se puede explicar a los que nos están viendo también en las redes sociales. Hay un extintor más... Esto es de tipo... Agro, 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 ¿verdad? Con balde podemos controlar el... Si no tenemos extintor, agro, 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 ya. Esto se puede controlar con un balde de agua. Había un balde con esto. La explicación de este encendio sólido. Se denomina así. Bueno, se está explicando. En las clases de... Vamos a también compartir con todos ustedes lo que también hay otra forma de apagar el encendio. Como tierra sería polvo, ¿verdad? Pero en una cantidad, en botella, tierra en botella, que es polvo para realizar. Bueno, estamos acá con uno de los efectivos. También para un poco también explicarle a la audiencia que nos están siguiendo en estos medios de comunicaciones. Bueno, de esta manera estamos compartiendo con todos ustedes. Pero hay que tener una interrogante. Si esto hubiera sido líquido, se hubiera generado más incendio. Y vamos a ver el de tipo B. Vamos a ver ahí el tipo de incendio líquido. ¿Sí? Vamos a continuar con la demostración del tipo B. Esto sí o sí vamos a tener que utilizar... Bueno, también se va a hacer otra demostración de encendio en este caso. Vamos a también compartir con todos ustedes. Gracias al trabajo de la policía boliviana acantonada en el municipio de Entre Ríos. Se está haciendo este tipo de conocimiento en todo caso para la población. Para que también ellos tengan esa prevención de encendios en este distrito. Vamos a ver cómo usted va a querer provocar el incendio con agua. Vamos a ver cómo se va a incendiar más. Está ahí, está calentando. Es como si estuviéramos cocinando. Un ejemplo. Nos hemos olvidado del chicharrón, del huevito que estamos realizando. Ahí. Y ahora, ¿cómo se va a provocar? ¿Y cómo vamos a sofocar ahora? Bueno, de esa manera se va a hacer las explicaciones también de cómo apagar el incendio. Llega a consumir hasta la manguera. Lo primero que se consume es la manguera y empieza a hacer, a chicotear o lápigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una presión que está saliendo el gas y se está generando más incendios de lo que ya tenía. Bueno, de esa manera se está haciendo también otro simulacro. En este caso, un incendio en la cocina. Esto también es un trabajo para los amas de casa principalmente. También a la solicitud de amas de casa se está haciendo este trabajo de lo que es socialización o charla de cómo se puede apagar los incendios. Y si nosotros vamos a ir con más agua, esto es lo que va a generar. Vean y observen. Está ahí. Vamos nosotros con agua y esto es... Más se va a incendiar. Y sigue ahí. Va a continuar, va a pasar. Bueno, esa es la explicación. ¿Qué es lo que pueden hacer? Hagan el trapo o lo que sea a tu alcance. A tu alcance. El sargento le está quitado el triángulo del juego. Pues el traerro del juego. Si le quitamos oxígeno al fuego, se va a apagar. Y es lo mismo. Si le echamos más agua o aceite, va a empezar a provocar más incendio. Caror y combustible. Ahí está oxígeno, calor, los tres elementos que componen el fuego, ¿verdad? Está ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Como lo que yo le dije, una patada, una patada, una patada para quitar el oxígeno. Por decir, está ahí. Esto no nos va a acertar mucho. Se acerca, mojarse todas las rojas, etc. Está ahí. ¿Qué es lo que uno hace? Ahí. Obviamente ya hemos controlado. Esto va a seguir y va a tardar. Ahí ya podemos incluso ir a la garrafa a cerrar, ¿verdad? Ahí ya hemos controlado. Y se ha apagado ya el interior, porque hemos quitado el oxígeno. Ya no va a cultivar. Ahí estamos minimizando el incendio. Y nos da tiempo incluso para ir a cerrar el grifo, etc. Y sigue el incendio. ¿Me entienden, verdad? Bueno, de esa manera se está haciendo esta importante exposición por parte de la policía acantonada en el municipio de Entre Ríos a los amas de casa del distrito 2 de Río Blanco. Bueno, también van a participar en este simulacro los amas de casa quienes están participando de este simulacro vamos a también, en instantes, vamos a ver también la participación de cómo se puede evitar o apagar el incendio en la cocina o en cualquier lugar.